Porque está con nosotros uno de los más grandes luchadores nacionales y me refiero, por supuesto, a Atlantis. Un fuerte aplauso para él. Porque, espérenme tantito, déjenme les digo algo. Está, ahora sí que de aniversario de Manteles Largos porque cumples 40 años de trayectoria. ¿Cómo ves? Fíjate que es fácil llegar. Cuando yo debuté, yo digo, cuando más dos años sí me retiro de la lucha libre. No, hombre, no. Ya voy a ajustar, ya voy a cumplir 40 años y quiero seguir luchando, ¿no? Porque me siento perfectamente en condiciones, en reflejos, en condición. Me dijo mi profesor, hay dos, alimento y gimnasio. Entonces, el alimento es el 80%, el 20% es el gimnasio. Entonces, yo llevo esas disciplinas que me inculcó el profesor y es fácil llegar, mantenerse 40 años este deporte de alto rendimiento que es muy complicado, pero tienes que enamorarte de la lucha libre. La lucha libre me ha hecho mucha satisfacción y me ha llevado por todo el mundo gracias a la lucha libre, gracias al deporte, gracias al Consejo Mundial de Lucha Libre. Oye, pero no sé cuántas veces a Japón, a Centroamérica. 38. A Japón, conozco de Brasil, he ido como cuatro viajes a Japón, nada más una lucha. Ya luché en la arena de sumo, una lucha de campeonato mundial, nada más fiesta. Una lucha, dos luchas, he ido de siete semanas, giras de siete semanas. Muy bien, a mí me encanta Japón, una cultura sensacional. He ido a Europa, Centroamérica. Conozco un 80% de Estados Unidos y como México no hay dos. ¿Cómo México? Conozco todo, Chihuahua, conozco La Paz. El estado más bonito. Todo, todo. Jalisco. Oye, tu hijo anda precisamente en función ahí en Japón, ¿no? Sí, sí, encantado, ya muy contento. Estaba con el papá, un hijo que sea triunfador, con muchas ganas, disciplinado, es muy contento. Ahorita andan en una gira de Japón, una gira que fueron de ocho semanas, ahorita lleva la mitad de la gira, le falta regresar para el 2 de marzo. Anda muy contento, le andan echando muchas ganas. Bueno, se anda abriendo sus... Su propio camino. Sus pininos internacional, ¿no? Entonces, es un chavo muy inteligente. Bueno, yo le... Él, su juventud, y yo le experiencio. Y sí me captan todo lo que le digo, los consejos abajo y arriba del río. Yo quiero que crezca rápido. La experiencia que yo duré 20 años para aprender, se la soy inyectando rápido para que crezca rápido, ¿no? Pues eso es excelente, ¿no? Tener a un apoyo como su papá y siendo un gran referente. Pero, ¿cómo han sido? Pues, ¿cómo han sido estos 40 años, no? ¿Cuántas máscaras lleva ya? 40 años, fíjate, se dice fácil. Es fácil llegar, mantener 40 años. Ya he ganado nueve máscaras, de las más importantes de la lucha libre en su momento. Super estrellas, que ahí las tengo en un museo, un cuarto especial. Ahí tengo en mi casa, son máscaras originales, que gané arriba del río luchando en luchas especiales, aniversarios. ¿En fechas especiales? Sí, en el aniversario de la lucha libre. Entonces, son fechas muy espectaculares y tengo ese tipo de máscara. Bueno, la no hay máscara, yo pensaba que Atlantis iba a estar sin máscara, pero gracias a esto ya la conservo. Creo que el profesor y la disciplina de Atlantis es muy importante. Totalmente. Y, bueno, pues, ¿cómo han sido estos festejos? Porque me imagino que la fiesta viene grande, ¿no? Es el primer pasito. Estamos en febrero. Bueno, sí, es hasta julio también. Sí, el 11 de julio. Pero ya vamos a empezar, estamos planeando un buen festejo. Ir a hacer muchos eventos con niños, ya viene el Día del Niño. Porque eres el ídolo de los niños. Sí, el mejor público de la lucha libre son los niños. Es un público sensacional y sincero. Ahora sí que te bautizaron como a la edad de tu hijo, ¿no? Sí, de 21 años. A mí me dijo Alfonso Morales que, bueno, paz, descansa y lo tiene en el cielo. Hice muy buena amistad con Alfonso Morales y me dijo, ¿sabes qué? Te voy a bautizar como el ídolo de todos los niños. Pues cuando tú vienes, vienen muchos niños y lloran y se suben a luchar contigo. Bueno, y cuando ganas, en casa sale su corazoncito. Como le digo los niños, yo tenía 21 años. Yo era adolescente, le digo, ¿qué vas a hacer? Niños. Pero un día, a los seis meses, estaba en la almohada y empecé a acordarme. Y lo que me dijo Alfonso Morales, bueno, es el público más importante de la lucha libre en el mundo entero. El que maneja, o sea, muchas pirámides, todo lo que tú quieras, tú haces por un hijo. Entonces, yo empecé a salirme de los vestidores, a platicar con los niños y a jugar, a llevarles juguetes y cosas así. Y muchos eventos infantiles y creo que fortalecí, luego fui papá y pues ya, ya subí lo que es manejar con los niños, ¿no? Pero de verdad, ¿no? Y luego tuviste dos hijos también que... Dos hombres. Dos hombres, dos varones, que uno estudió, ahorita me contabas, se fue como por el lado académico, ingeniero. Ingeniero, mecatrónico. Y ya se arrepintió y ahora sí ya quiere luchar. Quiere ser luchado. También Atlantis Junior hizo su carrera, ¿eh? Es de animación que indique tal. Ok. O sea, también los dos tienen carrera en la universidad, pero el otro más sofisticado, ¿no? Ok. Pero después de siete años ya quiso regresar y estábamos entrenando. Atlantis Junior y Atlantis Papá estábamos ayudándole. Después de siete años, después de su universidad, ya ha trabajado en empresas internacionales, pero ahí estábamos entrenando, ¿no? Como deporte, como salud, es excelente. Atlantis, pues la verdad que qué gusto, qué gozada era platicar contigo en estos 40 años de retiro, ni hablamos, ¿eh? De una vez. No, porque tengo que venir para seguir informando cómo va el proceso de los 40 años. Y nada más invitar a toda la gente que vive aquí en la ciudad y la gente que viene de vacaciones, que el domingo Atlantis lucha en la Arena México a las 5 de la tarde, ahí lo esperamos. El domingo familiar, no se lo pierdan. La mejor lucha libre del mundo en la Arena México, domingo 5 de la tarde. Eso, Atlantis, muchísimas gracias, ahí estaremos. Y por lo pronto, mi querido Gons, pues también estás invitado. Adelante, vamos con...